Aje, 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 con el fuego que está aquí, aje, 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 y tú lo bailarás, aje Ok, el mix solterita, y la voz de la soltera Alicia Barbosa Para Rupa Tropicane, Més Cabres Galangles, para Inolumbre, Bení, Bení Ya se marchó, ya se marchó, mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor vendrá, mejor para mí Mucho mejor para mí Triste llorando la cansada, siempre gozando la soltera Triste llorando la cansada, siempre gozando la soltera Y toda la soltera con la mano para arriba Arriba esa manito, arriba la mano Para ese aniversario, mi gente Cabrera Y amigo Jaimito, y su sonido caliente, un abrazo Para esa viva, Yasuri, para Alejandro, parte de Nelson Pedro Ya se marchó, ya se marchó, mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor vendrá, mejor para mí Mucho mejor para mí Mucho mejor para mí Guillermo Mojarro Viste llorando la cansada, siempre gozando la soltera Viste llorando la cansada, siempre gozando la soltera Y vámonos bailando, mi gente Movanse, movanse, de aquí, de allá, de allá, de acá Eso es, Rumba Tropillar Para el amigo Luis Bustamante y su esposa Ide La gente de Telecomunicaciones, Ailú Gracias a Dios, soy soltera, mi vida, soy soltera Gracias a Dios, soy soltera, mi vida, soy soltera ¿Qué le sigo, amor? Si yo toco, si me emborrachas con mi plata ¿Qué le sigo, amor? Si yo toco, si me emborrachas con mi plata Soy solterita, mi vida, soy solterita, mi vida, soy solterita, mi vida, soy solterita, no pido más Soy solterita, mi vida, soy solterita, no pido más Soy solterita, mi vida, soy solterita, no pido más Y mi gente de Cabrera, ¿cómo lo baila? En ese aniversario ¿Con quién, con quién? ¡Sos de fuego! ¡Te quemará, te quemará! ¡Buenas Zamorra! ¡Buenas Jairo Guamán! ¡George Barrios! Los técnicos de AudioFaster Studios Gracias a Dios, soy soltera, mi vida, soy soltera Gracias a Dios, soy soltera, mi vida, soy soltera ¿Qué le sigo, amor? Si yo toco, si me emborrachas con mi plata ¿Qué le sigo, amor? Si yo toco, si yo toco, si me emborrachas con mi plata Si soy solterita, mi vida, soy solterita, no pido más Si soy solterita, mi vida, soy solterita, no pido más Si soy solterita, mi vida, soy solterita, no pido más Si soy solterita, mi vida, soy solterita, no pido más Para George Carelli, Christopher Giordi Con mucho amor Para mis amigos de Río Maduro, mi cara y de gracia Sin osnubre, adelante Aje, 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 cuando el fuego ya está aquí Aje, 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 y tú lo bailarás